Hemos hecho esta convocatoria porque estamos, francamente, preocupadas de la situación. La situación es la siguiente. Nuestro Gobierno manda a Bruselas el plan estratégico presupuestario para el 2018, en el cual se contempla que el tanto por ciento del PIB destinado a sanidad es un 5,8%, o sea, el más bajo que se conoce en la historia. Esto es motivo de preocupación importante, fundamentalmente porque nuestras necesidades en sanidad van creciendo. Tenemos una población cada vez más envejecida, estamos a la cabeza del mundo después de Japón en esperanza de vida, y necesitamos unos buenos recursos para mantener nuestra salud a un nivel determinado y suplir las necesidades que tiene nuestra gente, nuestra población. Esto, la situación económica, es lo que nos ha llevado a nosotros a plantearnos la situación. Si realmente lo que nos ha pasado estos años anteriores, el tema de disminuir el presupuesto era a consecuencia de la crisis o realmente ha sido un argumento para ir deteriorando nuestra salida pública. Por el camino que llevamos, parece que es más un argumento de deterioro de nuestra estructura pública, de nuestro sistema nacional de sanidad. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro sistema se va deteriorando poco a poco, tenemos muchísimo menos personal, aumenta la temporalidad, los recursos son muchísimo menores, aumentan las listas de espera y en el momento que van aumentando las listas de espera, podemos poner de ejemplo la Comunidad de Madrid, y pues en ese momento aparecen otras estructuras, que son las estructuras privadas, que están preparadas para solucionar ese problema, de una forma eficaz, según dicen ellos. Esto es motivo de preocupación, porque mientras que nosotros deterioramos más nuestra estructura, la calidad de nuestra estructura sanitaria, es más fácil que se vaya de alguna manera colocando y extendiendo lo que es el mercado privado. Y pensamos que esa es la estrategia que tenemos, el proceso que tenemos actualmente. El motivo de esta ley, la mayoría de vosotros conocéis el Real Decreto 16-2012, el capítulo 1, ya también lo conocéis, que es la universalización, que los pacientes, fundamentalmente los pacientes inmigrantes, no pueden acceder a lo que es la atención en atención primaria. Se supone que si tiene una patología determinada que va evolucionando, tiene que estar lo suficientemente afectado la persona para ser atendida en un hospital. Antes no se puede atender según la legislación actual. Y nosotros, como es eso, una ley que está registrada y que está vetada por el Gobierno, nosotros nos hemos centrado en el capítulo 2, que es la cartera de servicio. La cartera de servicio estaba contemplada en la ley 16-2003 de cohesión y calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y en este Real Decreto se fraccionó entre la cartera común, la cartera suplementaria y la cartera de servicios accesorios. Esta fragmentación da lugar a lo que es más copago. Por ejemplo, en la cartera suplementaria tenemos contemplado una posibilidad del copago de transporte sanitario que no sea urgente. Podemos contemplar ahí pacientes que están en tratamiento en quimioterapia, que están deteriorados y que ese servicio no se cubriría. No se cubriría a no ser que hubiera copago. Y tenemos en la otra cartera de servicios, que sería la tercera fracción, que es la cartera común de servicios como tal, pues en esta estarían contemplados, como refleja la ley, son servicios esenciales, que no entendemos muy bien esenciales que puede significar, sobre todo cuando también está contemplado en la ley en situaciones crónicas. Nosotros interpretamos que esto es una puerta abierta a los copagos y por eso hemos legislado esta ley, este proyecto de ley para retomar lo que sería recobrar, como está contemplado en la ley del 2003. ¿De acuerdo? Yo luego, después de poner nuestra portavoz, pues ya contesto a todas las preguntas que vosotros queráis. Muchas gracias. Bueno, pues muy breve, porque lo ha explicado Amparo con total claridad. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de los derechos fundamentales de los españoles y de las españolas. Yo les he hablado en otras ocasiones de lo preocupados que estamos por el sistema de pensiones o por el sistema educativo. Hoy nos toca hablar de otro pilar fundamental de las condiciones de vida dignas, que es la sanidad. Con el Partido Popular al frente y con los recortes perpetrados tanto por el Partido Popular como también por el Partido Socialista, nuestra sanidad está herida de muerte y nos encontramos en una situación en la que, sumando a los recortes los procesos de privatización, la asunción del copago y otros mecanismos, como la reducción de esa cartera de servicios, que finalmente lo que están consiguiendo es que del bolsillo del ciudadano salga mucho más dinero del que salía antes para asumir el pago de un servicio que debería ser público y de calidad y que debería estar garantizado, tal y como dice nuestra Constitución y tal y como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues estamos viendo cómo los gobiernos que están al frente ahora mismo de la toma de decisiones vulneran la Constitución, vulneran la Declaración de Derechos Humanos y restringen el acceso a la sanidad de todos y de todas. Y por eso presentamos esta propuesta que pretende asegurar, garantizar por ley, que hay una cartera de servicios amplia que permite cubrir las necesidades de salud de los ciudadanos y de las ciudadanas y a la que se accede en condiciones de equidad y en condiciones de accesibilidad. Ese es el objetivo de la ley, revertir los recortes y los efectos perniciosos de las reformas del Partido Popular, y Amparo se refería bien al Real Decreto de 2012, y poder hablar de la garantía del sistema de salud y de la garantía del derecho a la salud en España, que insisto, con el Partido Popular pues está herido de muerte.